La historia comienza durante la primera temporada de Destiny 2, la Guerra Roja. Cuando por fin alcanzamos la era de triunfo y pensábamos estar en uno de nuestros mejores momentos, fuimos sorprendidos por un ataque de la Legión Roja, liderado por Gowd, que aprendió cómo encerrar la luz del viajero, cortando nuestra conexión con la luz y destruyendo la torre y todas nuestras pertenencias. Gowd se adueñó de todo lo que era nuestro, y mientras interrogaba al orador para sacar la información sobre cómo controlar la luz, terminó con su vida. Dime orador, ¿qué más quiere de mí el viajero? Gowd, yo hablo por el viajero. Nunca dije que él me hablara. Tu obsesión termina aquí. Mírame, aprendí. Mírame. Cumpliré mi promesa, viejo amigo. Yo soy Gowd y la luz será mía. Y la luz debería de su vida. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Dime orador, ¿qué más quiere de mí? a reagruparnos, recuperar las fuerzas y planear un contraataque con el que lograr salvar nuestro hogar, cosa que hicimos. Ahora el primer paso y el más importante era recuperar la luz. Tras conocer a Hawthorne mientras huíamos de la última ciudad, fuimos a visitar la localización de un fragmento del viajero que había caído en la zona muerta europea durante el colapso, a través del cual logramos en reconectar con la luz y retomar las fuerzas necesarias con las que ir a buscar al resto de líderes de la vanguardia. Primero fuimos a buscar a Zabala en Titano, luego a Keith en Nessus y finalmente a Ikora en I. Una vez todos juntos formamos un plan, pero antes debíamos desactivar el todopoderoso, una enorme nave cabal con la capacidad de destruir el sol y arrasar el sistema asolaron de un solo disparo. Era el plan de Goul por si todo fracasaba. Pero no contaba con que los guardianes somos más excepcionales de lo que parecernos y después de inutilizar el todopoderoso logramos llegar a la nave donde estaba Goul para enfrentarnos a él cara a cara. Durante los momentos finales de nuestra batalla contra Goul, que estaba forzando la luz para atacarnos, el viajero despertó por fin, después de años en estado durmiente. Su luz creó un destello que atravesó a Goul e iluminó el sistema solar y más allá, lo que también llamó la atención de su ancestral enemigo, la oscuridad, que puso rumbo en dirección a nuestro sistema solar. Poco después fue cuando el emperador Calus, que había sido expulsado de su hogar por su propia hija Keitel y un grupo de traidores, nos invitó por primera vez al Leviathan, una gigantesca y lujosa nave que devora planetas para usarlos como combustible. En ella pasamos una serie de pruebas y al derrotar al jefe final nos dimos cuenta de que realmente no era Calus, sino un robot con su fuerza. Calus nos había puesto a prueba para que demostrásemos nuestra fuerza y habilidades a cambio, eso sí, de buenas recompensas y esa no sería la última vez.